La Puerta de Bisagra en Toledo ha sido el lugar elegido por Emiliano García Paje y José María Barreda para el inicio de la campaña electoral. La tradicional pegada de carteles ha sido sustituida por una proyección de imágenes sobre las murallas interiores de la principal Puerta de Toledo. El actual alcalde y candidato a la reelección ha pedido el voto por cuatro años más para seguir cambiando Toledo y para poder terminar el proyecto iniciado. Prometemos cuatro años más de cambio, cuatro años más de trabajo incansable, honesto, para seguir cambiando una ciudad que mucho tiempo incluso le gustó no hablar de cambio. Nosotros hablamos de cambio razonable, como dije hace cuatro años, porque nos entendemos con todos, de ahí lo razonable, pero un cambio profundo como necesita una sociedad actual y moderna. Modernidad como la que tenemos detrás a nuestras espaldas con una presentación que es absolutamente lo que queremos para esta ciudad. Brillo, color y mucha modernidad. Por su parte, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, José María Barreda, ha arrancado la campaña electoral convencido de que las cosas van a ir muy bien y pidiendo el apoyo de los ciudadanos para que Castilla-La Mancha no se pare. El candidato ha asegurado que los socialistas han sido fieles y leales a quienes les apoyaron hace cuatro años y ha añadido que ese apoyo ha hecho posible que exista una mejor educación, sanidad y servicios sociales. Y nosotros ahora, en 15 días, nos tenemos que dedicar no a insultar, no a calumniar, no a difamar, sino a hacer pedagogía política, a explicar qué es lo que proponemos, cuál es nuestra concepción del mundo y de la vida, por qué trabajamos para conseguir que la vida trate con dignidad a todos los seres humanos. Por último, Emiliano García Page ha animado a que el 22 de mayo no se quede nadie en casa y ha pedido a quienes votan al PP, pero ahora no están contentos ni con su programa, ni con su proyecto, ni con la candidata. Que no tengan temor porque su gobierno no es sectario y, precisamente, por ser el que menos ha pensado en los votos, es el que más ha acertado en estos cuatro años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!